Camineros, ¿cómo están? Seguimos con más y ya tenemos risas porque ya llegó esta mujer que también ya la vamos a hacer como de los personajes favoritos de la caminera. Ya, sí. Creo que es como la tercera o cuarta vez que nos visita. Está con nosotros ¡Poli! ¡Gracias! Es la segunda vez que visita. Sí, sí. Ah, mi querida. Sí, es más de dos. Pero nos encantaría que ya... No, o sea, me honra que con una sola vez estás haciendo... Nos marcaste. Sí, o sea, es como... Que las cosas valen por dos. Claro, o sea, yo recuerdo que... Yo he tenido parejas afectivas que me generan esto que te generé a ti, Tania. A lo mejor es mi deseo al caso exacto. Y yo como, amiga, no, pero es mi segunda vez. Pues bienvenida, Poli. Pero gracias, te caigo mal, Fran. No, no, al contrario, todavía. Bienvenida, Poli. Y que está muy serio. Sí, es que Fran es así, serio. No, pero de repente siento que como que... Me estoy haciendo de palabras con algún oficial de la ley cuando hablo contigo. ¿Por? Pues porque, oye, Poli. Ah, claro, por el Poli. ¿Cómo se dice en Venezuela a un oficial de la ley? Policía. Ajá. Sí. Es que en México les decimos como... Poli, ¿no? Definitivo de Poli. Ah, Poli. No, pero el Poli es el vigilante del edificio. Ah, ya veo. ¿No? Ese es el portero. Ajá. Pero aquí le dicen polis. También. Déjalo con el Poli. Porque se disfrazan. Porque nada más traen así como... Se disfrazan. La verdad. Porque la neta, cuando se quieren meter a esas... No, pues es que no tenemos... No hay como defender. Claro. Mejor lo dejamos pasar y que... Algo allá arriba. Claro. Ay, no. A mí me pasa cuando... Qué horror. Cuando voy a edificios, a residencias y dicen... Oiga, Poli. Y yo me volteo como que... ¿Qué pasó? ¿Qué tan joven tiene que le ayudo? Claro. ¿No trae ni cortabuñas? O sea, cómo va a ser. Es humillantísimo. Súper indigno de mi parte. Ya podrías empezar a usar un uniforme por cualquier cosa. Sí, ese debería ser tu estado. Porque tú eres una Poli. Yo así en mi show jugando con las llaves. Con tu macana. Con la macana. Con la macana. Quiero demasiado. Ahora quiero que ese sea mi nuevo concepto. Claro. Y se acabó romántica. Ahora Poli la vigilante. Bueno, que lo dices de broma. Pero sí ya está por terminar este tour. Que ha sido una cosa loquísima. Una cosa loca, me sabes. Pero ya volví aquí. Yo vivo en la Ciudad de México. La gente no lo sabe. Pero ya yo soy hasta residente permanente. Yo creo que ya estabas en Miami viviendo la vida loca. Pero es que a ver, chequen las fechas. O sea, imagínate. Así pinta su noviembre. República Dominicana, Miami, Orlando, Ontario, California, Los Ángeles, Oxnard, Chicago, Phoenix, Nueva York, San Antonio. Oxnard. Eso soy. Oxnard. Oye, qué pide. ¡Espera que! ¡Aún hay más! No te burles. Había Costco. Sí, New York. Y Ross. Ross. Ah, no, ya. Target, llévame. Sí. Este, Phoenix, New York, San Antonio, Houston, Dallas, Washington, Córdoba, Rosario. Esto ya es en Argentina. Buenos Aires. Dos fechas en Buenos Aires. Montevideo, Santiago. Dos fechas también. Y Ciudad de México. Cierras. Cierro aquí en la Ciudad de México este 29 de noviembre. Poli, ¿cómo? ¡Wow! Ya sé. ¡Wow! Gracias a mí. Y tengo un gran agente. Eso no fui yo. Yo no hice nada de eso. Pero te ha ido muy bien, la verdad, ¿no? Estoy muy feliz. La verdad es que nunca pensé que iba a poder pagar la renta de hacer stand-up. Y está pasando. A veces no como proteínas, pero pago la casa, ¿me entiendes? Entonces está bueno. ¿Y cuando te vas, qué haces en tu casa? O sea, ¿tu casa ahí la tienes o la dejas en Airbnb? No, no, amigo. Yo soy venezolana. Yo soy una mujer muy desconfiada. Ok, no metas a nadie a tu casa. Nadie, nadie. Ni que alguien regue tus plantas. Que se mu... ¡Vaya! Adiós. Oye, tú, perrito. No tienes plantas. Mi perro se queda con mi ex. Ok. Porque es su padre. Ok. Entonces compartimos perro. O sea, antes de que entre él, que se vaya el perro. No, mi perrito. Yo se lo entrego a su papá como así. Son civilizados. Claro, con una loncherita. Perfecto, perfecto. Y aquí tiene la ropa y la comida y demás, ¿me entiendes? O sea, ¿nunca cantaron la canción de Jesse Doe y de quién se queda con el perro? No. Me lo quedo yo, pero cuando yo me voy de viaje a triunfar, se lo dejo a su santo padre. O sea, todo noviembre, bye. Bueno, este tour, que no fue solo en noviembre, porque si no estuviese en este momento... Claro. O en Oxnard. Pero esto es... Es que es lo mismo. Ay, no, salió a la gente de Oxnard. No, se pone bien bueno. ¿Dónde fue? ¿Fue en el Levity Live? En el Levity Live. Y tú ya fuiste por allá también. Sí, por supuesto. Estuviste en Oxnard, capitán de la comedia en la Unión Americana. No, y estuvo muy chévere Oxnard porque la mayoría del público era mexicano. Entonces yo me sentí muy en casa, ¿me entiendes? Entonces... Pero no, todo ese tour pasó desde septiembre hasta noviembre. Wow. Y de todas esas ciudades que ya mencionó Tania, ¿dónde sientes que te fue mejor? ¿Dónde dices, híjole, en esta rebané? Eh, mira, yo no es por nada, pero yo en Los Ángeles devoré. Sí, wow. Yo en Los Ángeles y en Nueva York devoré. Ahora, en San Antonio, debatible. Ok. En San Antonio, martes a las 7 de la noche en San Antonio. Y la gente, primero que nada, nadie compró ticket. Les regalaron los tickets. Ok. Eran para 300 personas y nada más pagaron ticket 50. Las otras 250 las pusieron en el venue como que vengan a ver a estos muchachos. Y nada, me tuve que ganar al público, pero al final salió bien. Entonces, bueno. Uy, qué difícil. Qué difícil. Sí, bueno, eso es. ¿Cómo trasciende tu humor? Porque al final... Es que, perdón, le preguntaron la mejor y nos contó la peor. No, dijeron, dijo la mejor. No, dijo la mejor y luego la peor. Y luego dije la peor. Y luego de Los Ángeles dijiste, ah, rebané, rebané. En Nueva York también dijo que en Nueva York también. Bueno, porque yo soy una muchacha humilde, ¿me entiendes? Yo no vine a quedar mentido. A humillarlos. Pero no hay que quedarnos con las malas, ¿no? Exacto. Es lo que dices tú. Presume bien la de Los Ángeles, la de Nueva York. ¿Dónde te subiste? Me subí en... Mira, fui la primer mujer hispana a ser headliner en el Comedy Store. ¡Wow! Estuvo muy loco. En español. En español, además, el show. En español. Oye, cuéntanos cómo trasciende tu humor. Porque finalmente eres venezolana viviendo en México. Correcto, correcto. ¿Cómo puedes llegar y conquistar a un público en Argentina, en Uruguay? En Oxnard. En Oxnard. Te amo, que te encanta Oxnard. La próxima vez te llego. Sí, la mejor... Quiero que abras mi próximo show en Oxnard. La mejor cochinita pibil de Oxnard. ¡Wow! No, amiga, yo creo que lo que pasa es que hoy en día, creo que el público latino está bastante... ¿Conectado? ...conectado y las redes sociales hacen como que todos hablemos más o menos el mismo idioma. Entonces, siento que además que mi material de stand-up no es como de mi idiosincrasia o la idiosincrasia mexicana, sino que son como mis vivencias personales y eso hace que o te conectes porque te identificas o solo te da risa porque, no sé, te da risa toda la experiencia de lo que estoy contando. Entonces, siento que no termina de ser como un tema mío de tener que adaptarme a cada país, sino que yo voy y te cuento lo que es. Y si te da risa, pues te reíste, ¿no? Pero también creo que pasa mucho esto que... Y me puse seria. Si te da risa, te reíste yo. No, o sea, lo que yo veo es que hoy en día el público latino en general estamos demasiado más conectados que en años pasados. Cierto. Ya nos entendemos perfecto. No es como que, ay, ¿qué es eso de hacer? No, ya la gente es como, ya sabe qué estoy diciendo, ¿sabes? Y todo es así. En realidad no sabemos. No, no sé. Oye, Poli, ¿crees que el hecho de que hayas participado como parte del equipo de comediantes de TV Azteca en el Mundial de Qatar? ¿Eso te dio también un empujoncito para darte a conocer un poquito más? Acá en México, sin duda. Sí, sí, sí. Y en Qatar también. Sí, yo todavía tengo... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? También ya te conocen en Qatar. Supongo, digo, yo no fui, pero... Imagínate, sí, los Qataris son fanáticos, número uno míos. Son fans de la comedia en general. No, y fans de las mujeres que no tienen nada cubriéndolas. No, eso fue fuerte, ¿te acuerdas? Sí, ahorita llegaste como Qataris. Yo, claro, yo llegué aquí Qataris porque es que estoy enferma. Bueno, este, ahí me ahogo. Te tos. Esa alergia hay muchos. ¿Cuál fue la pregunta? Había una pregunta interesante que habían hecho. A la que te hice, a la que a lo mejor ya te valió. Ah, lo de Azteca. Sí. Sí, siento que hay gente todavía en México, porque eso fue ya hace dos años, vamos a cumplir ahorita en diciembre, que hay gente en... Sí, en México que me identifica por el Mundial. Pero, en realidad, a partir de mi especial de stand-up comedy, el de YouTube, fue como que la gente empezó a conocer más mi trabajo porque se viralizó en TikTok. Entonces, bueno, amiguitos, la magia de las redes sociales. Claro. Sigo a todo en redes sociales, sean unas ridículas. Sí, sí, sí. Les cambia la vida. Claro. ¿Subes todo a redes sociales? No todo. No mi vida amorosa, por ejemplo. Ok, ok. Para eso está el show, que se llama romántica, exacto. Esto fue una estrategia, amigas. Esto fue una estrategia. O sea, yo no te doy nada de mi vida personal en redes sociales para que vayas al show y sepas en qué estado estoy. Si estoy soltera, si estoy saliendo con un señor, si estoy saliendo con un muchacho joven del 2002 y así. ¿Qué pasó? Salí con un hombre del 2002. ¿Qué? ¿Cómo? ¿22 años? ¿22? 22 años, sí. Fuerte. No se sabía antología de Shakira. No, ¿cómo crees? Fuertísimo. Ese es el primer examen que le tienes que dar como test de prueba. Y no sabía quiénes eran los Rocket Powers. No manches. Yo tampoco sé la verdad. Pero porque es que los Rocket Powers, si no sabes quiénes son, o ya estás viejo o ya estás muy joven. Ay, creo que en nuestro caso, no, somos unos joven. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 28. Ay, maldita sea. Bueno, vamos con el cofre. Sí, 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 vámonos con el cofre, por favor. No, pero bueno, estamos de acuerdo que 22 es muy joven. Muy joven, sí. Pero no importa. Nací en el, no sé, era en el 2002. Es una falta de respeto. ¿Qué estabas haciendo en el 2002? ¿Yo? Viendo los teletubbies. No, yo estaba, creo que en segundo grado. Ok, ok. Pero él estaba aprendiendo a caminar, ¿me entiendes? Me estaban haciendo. ¿A la igual? Sí. Exacto, fuerte. No, sí. ¿Pues sí? Sí, ya caminando. ¿Y cómo te fue? ¿Ya no volvieron a salir o qué? Una nada más. Pero es que una vez... ¿A dónde te llevó un chavo de 22 años? ¿A dónde lo llevé yo? ¿A dónde? Ay, le pagué el sushi a mí. No, yo me sentía un sugar daddy. La cajita feliz. De hecho, se dejaron de ver porque le quitó su juguete. La cajita feliz. Pues le dijo, no, es mío. Y se aguitó y ya no volvió. No, lo que no sé. Aquí se puede hablar de cosas como me estrofó. Sí. Sí. ¡Au! Creo que ese fue nuestro quiebre. ¿Qué? Cuando no entendía el tema de la menstruación. ¿What? No, pero oye. Sí, sí. Pero ya los 22 años en la secundaria. ¿Cómo que no entendía? O sea, cuando tú sabes, cuando uno ya está en el acto amatorio, pues, que ya tú estás con un hombre mayor y ellos ya entienden que, bueno, mira, que no hay asco, ¿me entiendes? Pero de repente un muchachito dice, oye, ¿pero qué es esto? Se descalabró. Y tú y qué, mi niño. Está bien. El hijo chaco descalabrado no hay función. Claro, claro. Mientras el hombre maduro. Exacto. El hombre maduro le dice, ah, un coagulito, ¿qué tal? Claro, claro. Ahí voy, clavado, vámonos. Exacto. No pasa nada. Una disculpa a la gente que está escuchando esto. Qué pena. ¿Qué van a pensar de mí? No. No. Pues lo que es, que eres una mujer con menstruación. Vayan a ver románticas, stand-up comedy. Oye, aquí en la Ciudad de México, ¿dónde lo vas a presentar? En el Pepsi Center, en la Ciudad de México. Este viernes. Este viernes 29 de noviembre en la Ciudad de México, el Pepsi Center. Oye, ¿y boletos todavía hay para buscar? ¿Y en dónde podemos comprar los Poli? Ahorita están en Ticketmaster o en mi página web llamada polidias.com, pero está muy cool ahorita porque nada más quedan 100 tickets, quedan 100, los últimos 100, y tenemos una promo del 2x1 que no sé hasta cuándo es, creo que es a partir, o sea, los últimos dos días del show. Ok. Entonces ya para este momento, cuando esto salga, estamos en la promoción del 2x1. Súper. Está saliendo en este momento. En este momento mientras hablamos. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Pues hablando de este momento, ¿ha llegado el momento? ¿Ya llegó? ¿Cuál es el momento? No, el de este momento. ¿No es el de cada mes? No, no, no. Yo estoy en el momento. Ah, bueno. Pues hablaremos al respecto en esta sección que se llama Ni Más Ni Menos Que... El Cofre de Preguntas Súper Trascendentales en La Caminera. El Cofre de Preguntas Súper Trascendentales en La Caminera. Hoy con nosotros, Poli Díaz, contestando preguntas de alta trascendencia. La primera, háblanos de tu menstruación. Ah, dura tres días. ¿Dura tres días? Poco, ajá. Ah, pues enhorabuena, ¿no? Y tan fuerte el bolico en medio. Sí, está fuerte. Sí. Uh, unas por otras. Ya la gente se fue a este programa. ¿Y alguna estrategia? No, bueno. El cojincito aquí arriba caliente. Eso es lo que más se antoja, fíjate. En la menstruación. Un cojincito caliente aquí arriba. Sí, claro. Yo quiero. Pero luego los niños no quieren los de 22. Sí, no, se asustan. Dicen, ah, ¿eso qué es? Ah, no, ya entendí, ya entendí. Vivan el momento, niños. Ya, ya. Este, primera pregunta súper trascendental para, o sea, jóvenes. Claro, sí. No como nosotros. Una adición. Pero sí como Poli Díaz, que está joven. ¿Quién es tu mayor fuente de inspiración hoy por hoy? Bueno, creo que artísticamente, Ali Wong. Una comediante muy, 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 muy dura. La vi en vivo y fue una cosa muy loca. Y su serie en vivo. ¿La viste embarazada o sin embarazada? No, ya la vi ya divorciada. ¡Oh, dale! ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y fue muy hermoso verla. Me inspiró un montón. ¿Quién más me puede inspirar? Creo que mi mamá también. No sé si esto es un cliché responderlo. Pero bueno, mira, una señora espectacular que todavía... ¿Por qué es de nuestras mamás? ¿Por qué? Porque siempre es como nos justificamos porque las elegimos cuando nos hacen preguntas. Pero están chidas. Está chidísimo. Yo amo a mi madre. Es demasiado divertida. Es guapísima. Y me da mucha risa. Me cae muy bien. Y además, o sea, no sé, me inspira mucho a mi madre. En verdad, quiero envejecer como ella. Es muy guapa. Y bueno, gracias por su atención. Cambio y fuera. Y a Ligón. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el sueño que consideras que estás próximo a cumplir? Creo que voy a actuar próximamente. En alguna peli, alguna serie. Estoy casteando. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo hasta que alguien diga, vamos a darle la oportunidad. Hasta que diga, es perfecta para el papel. Ahí están. Productores que están escuchando La Caminera. Que muchos productores escuchan La Caminera. Ahorita soy como una Sofía Vergara con tos. Sí. Con COVID. No, no tiene. No sabemos, no sabemos. Es un ataque a alergia, muchachos. En la Ciudad de México. La alergia. Claro, así le dicen. Siguiente pregunta, Poli. Y dice así. ¿Cómo descubriste que realmente querías hacer stand-up? Por un tema migratorio, fíjate. Porque yo cuando llegué a la... Por la FM. Sí, porque cuando llegué a Ciudad de México, tardaba muchísimo en salir el permiso de trabajo para poder trabajar en cualquier cosa. Y entonces, yo era actriz. Era lo que más quería hacer, hacer casting y así, pero no podía. Entonces, mi única expresión, la única forma que podía expresarme como artista era subirme al open mic porque es súper democrático. Pues, vas, haces tu fila, te anotas y ya te dan el turno hasta que te toque subirte. Entonces, yo empecé a hacer eso como para sentirme artista mientras me salía el permiso de trabajo. Y así estuve tres meses sin parar. Y de repente dije, ah, como que sí está bueno esto. Y a veces la gente se ríe. No todo el tiempo, pero se reían. ¿Sabes? Y cada cuatro sacaba una risita. Y dije, bueno, esto me encanta. Y dije, me voy a dedicar a hacer comedia. ¡Olé! ¿Cuánto tiempo llevas ya en México, Poli? Seis años. Seis años. Seis años ya. Muy bien. Así que, bueno, gracias a la oficina migratoria de... Sí, al oficial de la oficina migratoria. De Ciudad de México, yo hago estando comedia. Que están en frente de Antara. Sí. Ahí en Ejército Nacional. Sí. Así es. Un saludo. Saludos. Saludos. Pisis México. Siguiente pregunta súper trascendental para Poli Díaz. La pregunta dice, ¿te consideras intensa en caso de que no? ¿Qué piensas de la gente intensa? Yo soy intensísima. Re intensa. ¿Y qué opino de la gente intensa? Que está bien. Que existimos. Estamos aquí. No nos invisibilicen. La gente intensa. Nada más. O sea, intenso sería así como a cada rato, cualquier cosa o qué sé yo. No, bueno, no estoy ahí, pero, por ejemplo, a veces sufro con música y veo por la ventana y espero que llueva para sentirme dentro de una película. Ah, pero eso no es... Porque antología. Exacto. No, pero yo sí creo que yo soy intensa, la verdad. No sé cómo medir ahorita mi intensidad, pero se me ha dicho en mi cara que soy una red flag andante. Uy. Uy, sí. Se me ha dicho. Guau, guau. Sí. Gracias por este momento. Lo siento. Desahógate, mi poli. Esto es tu espacio. Para nuestro espacio. Sí, que intensa, la verdad. Perdón. ¿Y qué opino de los intensos? Qué bueno que... Bien, éxito. Saludos. A ver, siguiente y última pregunta para Poli. ¿Con quién jamás... Órale. ¿Con quién jamás volverías a compartir escenario? Guau. Guau. ¿Qué quieren? Que me deporten. Porque saben que te pueden revocar la residencia. ¿Qué? ¿Por qué no? Sí. ¿En serio? ¿Cómo extranjero? Sí, porque te metes en algún... Uy, y tienes avisado... ¿Qué tipo de... Son en los que no te puedes estar metiendo? No tengo avisado, pero prefiero no tener ningún... A lo mejor si cometes algún delito, ¿no? Creo que puede... Que lo metan a la cárcel en su país y no acá. Sí, hay un tema de delito. No, fíjate que yo nunca he compartido escenario con alguien que me parezca... Que no me caiga bien o... O sea, siento que es muy de comediantes como que invitar a que... A que otro comediante que te caiga bien o es tu amigo te abra un show. O formé parte de un proyecto y hasta ahora solamente colaboraba en proyectos con amigos, con panas. Entonces, no, no me ha pasado. Soy... Creo que no soy tan conflictiva en el mundo de la comedia. Capaz me hiciera más interesante si fuera un poquito más conflictiva. No lo sabes. Puede ser, ¿eh? La gente diría, ¿Quién es ella? Sí. Poli, pues invita a toda la gente a que no se pierda tu show porque quedan 100 boletos en el Pepsi Center. Bueno, amistades. Si me están escuchando, mucho gusto. Yo soy Poli Díaz, soy una comediante y tengo un show este 29 de noviembre en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Estoy muy emocionada. Se llama Romántica, es el cierre de mi gira. Quedan muy pocos tickets y están al 2x1. Así que ya los espero este viernes 29 de noviembre. Muchas gracias, Poli. Ay, gracias a ustedes por invitarme. Me honra mucho que me inviten. Así que muchas gracias. No, en la matraca. La matraca, ¿eh? ¿Cuál matraca? Sí, la maraca. No, la de los polis. Ah, la macana. La macana. La macana. Por poli. Siento que ahora no voy a poder desver el concepto de que me llamé Poli Díaz y estoy vestida de vigilante. Sí, sí. De guardia de seguridad de edificio. O sea, ¿cómo que se llama la serie esta mexicana que es de harina? Ah, el teniente harina. Yo como vestida del teniente harina. Sí, sí, sí. Sí te vemos así. Poli, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, chiquis. Gracias. Como que hay cámaras, ¿no? Sí, claro. Mira, tengo un corazoncito, Jensi. Eso. Gracias, chiquis. Vámonos con algo de música y seguimos con más en La Caminera.